Yo pongo pantalla completa y empezá, así que... Ahí está. Listo, a ver, sí, andá, perfecto. ¿Ya largo? Sí, sí, cuando quieras. Bueno. Hola, buenas tardes, yo soy Miriam Blanco, soy bioquímica y soy integrante del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad de Terapia Intensiva, y les voy a hablar sobre la utilidad de las pruebas de sensibilidad. Como ustedes sabrán, pruebas de sensibilidad existen varias, hay varias formas de realizar las mismas, las más ampliamente difundidas son los antibiogramas por difusión, y en los últimos años hemos tenido el surgimiento de equipos automatizados que nos permiten realizar el antibiograma de una manera mucho más avanzada a través de la determinación de las concentraciones inhibitorias mínimas. No es que haya caído en desuso la realización de los antibiogramas por difusión, pero nos brinda mucha más información, y ya si al final de la clase lo van a ver, el hecho de que podamos realizar la determinación de la concentración inhibitoria mínima. No son estas las únicas pruebas de sensibilidad que existen, sino que existen algunas otras, pero las de uso diario para la aplicación de los pacientes que tratamos día a día son estas dos. En algunos casos, con pacientes complicados, pacientes en los cuales no es posible establecer un tratamiento apropiado, se utilizan algunas otras técnicas que son pruebas de sensibilidad en sí, como por ejemplo las curvas de muerte. Si hablamos de pruebas de sensibilidad, no puedo dejar de mencionar que nosotros tenemos unas guías en las cuales basarnos y que nos permiten tener estas pruebas estandarizadas. La estandarización de las pruebas lo que hace es que podamos comparar los resultados obtenidos en diferentes lugares. Usando la misma metodología, el mismo tipo de reactivos, las mismas concentraciones de antibióticos, y a través de tablas que nos brindan estas instituciones, que son el Clinical Laboratory Standards Institute y el EUCAS, que es el Comité Europeo de Sensibilidad Antimicrobiana, poder determinar los puntos de cortes a partir de los cuales consideramos que una cepa puede o no responder a un antibiótico. En los últimos años, en un primer momento el EUCAS, y ahora actualmente el CLSI también, están detectando lo que se llaman ECOF o CATOF epidemiológicos, que son puntos de cortes poblacionales que nos permiten separar las cepas de las que tienen un mecanismo de resistencia de las que no lo poseen. En los dos casos, los puntos de corte están definidos con el objetivo de tratar a los pacientes, y no con el hecho de que podamos detectar o no un mecanismo de resistencia. Entonces, para que nosotros podamos detectar algún mecanismo de resistencia latente, o que la bacteria posee, pero aún no está expresando, o está expresando en baja cantidad, debemos implementar ciertos artilugios al momento de confeccionar las placas de antibiograma para poder llegar a detectarlos. Vale recalcar que no solo el CLSI y el EUCAS son los que emiten normativas, sino que a nivel local, en muchos lados hay, como la sociedad británica, la sociedad española, la sociedad francesa, y en el nivel local nosotros tenemos la subcomisión antimicrobianos de la Sociedad Argentina de Bacteriología y la Clínica, que emite comentarios y sugerencias respecto a las normativas internacionales, así como el Instituto Nacional de Microbiología Malbran, que son los que nos dan a nosotros las herramientas, las cepas patrón, para que podamos estandarizar estas metodologías. Nosotros en realidad no comparamos la tabla de sensibilidad que nos da el CLSI o el EUCAS con lo que nosotros obtenemos, lo que se hace en realidad prácticamente es una lectura interpretada de esos antibiogramas, y que voy a tratar de transmitirles algo de lo que hacemos, para que ustedes lo puedan aplicar al momento de leer algún antibiograma que les llegue a sus manos, para que sepan qué es lo que estamos queriendo decir, muchas veces al momento de informar. En sí, el realizar una lectura interpretada es hacer un análisis fenotípico de los resultados de las pruebas de sensibilidad que estamos viendo. ¿Qué quiere decir fenotípico? Es ver cómo se expresan, cómo se están expresando frente a los antibióticos esas bacterias que tenemos. Para hacer esta lectura, yo me voy a basar en los mecanismos de resistencia que conocemos, y vamos a tener en cuenta los grados de expresión. El objetivo principal de hacer este tipo de análisis con el antibiograma que obtenemos es poder predecir un fracaso terapéutico, porque nosotros queremos en realidad detectar una resistencia que no se está expresando. En una resistencia que se expresa es mucho más fácil saber que el paciente no debe recibir ese tratamiento, pero cuando está silente, cuando está en un bajo grado de expresión, que yo no la detecto con el antibiograma normal, es un desafío saber qué tengo que probar, qué tengo que ver de ese antibiograma para poder darme cuenta si puedo o no tratar al paciente. Para poder realizarla, nosotros necesitamos saber el nombre y apellido del microorganismo, o sea, qué microorganismo contamos. Esto se puede saber previamente, esto de forma simultánea, o sea, a la vez que yo largo las pruebas de sensibilidad, largar la identificación de los microorganismos, y así poder saber qué es lo que estoy viendo para ese microorganismo, es lo que perfectamente le corresponde. También necesito saber la epidemiología local con la que cuento en la institución que estoy trabajando. Saber fenotipos habituales de bacterias que hayas, raros o imposibles. ¿Por qué? Porque me va a permitir a que yo tenga la posibilidad de no informar ese antibiograma porque estoy viendo algo que no es frecuente, y que probablemente se trate de que algo hice mal, utilicé mal un inóculo, la muestra no está pura, son cosas que pueden hacer que yo decida no informar una sensibilidad que estoy observando. Al momento de hacer el antibiograma, tengo que tener en cuenta que, además de analizar lo que yo supongo que puede servir para el paciente, a veces es necesario probar más de un antibiótico por familia, o de familias diferentes, pero que tienen el mismo sitio de acción, para poder detectar si hay o no algún mecanismo de resistencia. En otros casos es necesario usar antibióticos que llamamos marcadores. Nos van a marcar una resistencia, no va a ser el antibiótico que yo voy a usar para tratar al paciente, pero si yo veo que hay resistencia a ese antibiótico, yo voy a decir que el antibiótico, la familia antibiótico a la que está ligada a ese antibiótico, no sirve para tratar al paciente. Y también voy a usar antibióticos inhibidores, que me van a inhibir esa enzima, por ejemplo, que está generando la resistencia, y me van a permitir ver si está o no presente el mecanismo. No es esto lo único que hay que hacer, en muchos casos hay que emplear técnicas complementarias, por ejemplo, hacer placas con una cantidad específica de antibióticos e inóculos más elevados de las bacterias, para poder expresar enzimas que están en baja eficiencia, o hacer otras metodologías para evidenciar mecanismos que no son homogéneos, que son heterogéneos, y que pueden o no estar presentes, como por ejemplo la posibilidad de detectar las cepas heteroresistentes, las cepas heterovisa, que no es un mecanismo homogéneo, de sensibilidad que pueda expresarse. El realizar una interpretación, una lectura interpretada del antibiograma, nos va a permitir poder detectar nuevos mecanismos por la aparición recurrente de fenotipos que no eran habituales, esto fue lo que pasó cuando empezaron a verse las resistencias KPC y NDM, KPC por el año 96 más o menos, y NDM mucho ahora más cerca en el tiempo, nos va a permitir anticipar posibles resistencias luego del uso de determinados antibióticos, cuando sabemos que, por ejemplo, hay genes de resistencia que van en tándem, en un grupo de resistencias, y el hecho de que ya se expresen algunas resistencias hacen que las otras puedan aparecer. nos va a permitir también definir los perfiles con que cuentan los distintos mecanismos de resistencia, por ejemplo, cuando es factible que exista uno o más mecanismos de resistencia, cuando tienen distintos grados de expresión las enzimas, los ejemplos clásicos son el estafilo aureo meticilino resistencia y su multiresistencia asociada, o las BLE del tipo CTXM, que van a afectar mucho más a la cefotaxima que a la ceftacidima, a diferencia de otras enzimas, de calactamasa también, como la TEM-USHB, que afectan más a la ceftacidima. Y nos va a permitir, en última medida, poder adecuar los tratamientos que estamos empleando en esos pacientes, y así poder implementar una política de control de antibióticos. Es importante que sepamos que siempre que brindemos un informe final luego de realizar una interpretación de ese antibiograma que estamos viendo, existe una correcta correlación entre la identificación de la cepa y su patrón de sensibilidad natural. Por ejemplo, sabemos que hay microorganismos como el enterovácter, citrovacter freud y cerratia, que presentan una beta-lactamasa cromosómica inducible, la tienen siempre. Entonces, el perfil de sensibilidad me debe demostrar la presencia de esta beta-lactamasa. O como, por ejemplo, los microorganismos como clerciela neumonia, clerciela oxitoca, citrovacter, que deben ser resistentes a ampicilina, los que son del tipo proteae, que son resistentes naturales a nitrofurantoína y colistín, también esto lo tengo que ver. Y así varios ejemplos que podemos tener, tanto en los gran positivos como en los gran negativos, que debemos corroborar lo inmediato al momento de informar la sensibilidad. ¿Cómo lo aplicamos diariamente esto en el laboratorio? Bueno, diariamente nosotros lo que tratamos de hacer es, ya sea si lo hacemos de forma manual o de forma automatizada, al momento de largar el antibiograma, tratar de ubicar en la placa de antibiótico estratégicamente discos que nos permitan ver la posibilidad de existencia de un mecanismo de resistencia asociado a esa bacteria. Sabemos que hay gran proporción de enterobacterias que poseen enzimas del tipo BLE, enzimas del tipo AMSE, entonces la disposición estratégica de discos que hacemos va a tener en cuenta esto. Para detectar una BLEND en la enterobacteria, nosotros lo que hacemos es tener en cuenta que esta enzima es inhibida por el ácido claulánico. Entonces vamos a agregar en el esquema de este antibiograma o ácido claulánico solo o ácido claulánico junto con alguna de las cefalosporinas para tratar de ver la presencia o no de este mecanismo de resistencia. También sabemos que las beta-lactamasas de este tipo no hidrolizan la cefoxitina, por lo tanto, si en el antibiograma que yo hago coloco un disco de cefoxitina, a pesar de que tenga, por ejemplo, resistencia en cefalos de tercera, en la cefoxitina, que es una cefamicina, yo debería ver sensibilidad. El ejemplo típico de lo que hacemos es hacer el test de sinergia o test de doble disco. Que ponemos el amoxiclabulánico, lo enfrentamos con ceftriaxona, cefotaxima y ceftacidima y vemos qué es lo que sucede. El clabulánico va a ser un inhibidor. Si yo coloco el inhibidor y la bacteria tiene la enzima, lo que va a pasar es que esa enzima por el inhibidor no va a poder actuar y yo voy a ver ese antibiótico que por culpa de la enzima era resistente, lo voy a ver sensible. En el método de sinergia lo vemos como un aumento del halo de inhibición del antibiótico hacia el lugar donde está la amoxicilina clabulánico. O sea, lo que se hace es lo que se llama efecto huevo. Se hace un huevo cerca del disco del inhibidor por lo cual nosotros vemos que estamos inhibiendo con el clabulánico la enzima y el antibiótico puede actuar, puede matar a la bacteria por eso se agrande el halo. Fíjense que en ceftacidima tenemos resistencia completa y yo debería acercar más el disco al clabulánico para lograr ver el efecto. Esto es una forma de hacerlo, colocando en el medio amoxicilina clabulánico y agregando los antibióticos los céfalos porinas de tercera. Es importante que vean que no se pone nunca una sola, hay que poner más de uno por lo que expliqué anteriormente, que algunas son del tipo ceftacidimasa y otras son del tipo cefotaximasas, entonces, por ejemplo, si yo pusiera solo la cefotaxima vería una cosa diferente que si pongo cefotaxima y tal. Otra forma de comprobarlo es haciendo el test de doble disco. ¿Qué hago en la misma placa? Pongo la ceftacidima junto con ceftacidima clabulánico y cefotaxima con cefotaxima clabulánico. Lo que tiene que suceder si la bacteria posee una blé es que tiene que haber aumento del diámetro en aproximadamente 5 milímetros, o sea, el delta de halo entre el que tiene la ceftacidima y la ceftacidima clabulánico tiene que ser al menos más de 5 milímetros mayor y lo mismo en estos dos casos es muy importante la diferencia o sea, es mucho mayor que 5, lo cual me dice que esta bacteria tiene una beta la camasa de 3 centígrados. Lo que yo hago cuando recibo este tipo de informe independientemente del resultado que yo encuentre in vitro es informar resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas de primera cefalosporina de segunda cefalosporina de tercera y cuarta y el amoxiclabulánico independientemente de la sensibilidad de in vitro lo que sí se mantiene sensible es la cefocitina por lo que este tipo de beta de alta masas no afecta a la cefocitina. No son los vacilos gram negativos los únicos que tienen mecanismos de resistencia y que podemos evidenciar a través de pruebas en placa. También lo podemos comprobar con los estafilococos con los cocos gram positivos. Por ejemplo tenemos un estafiloaurius que es resistente a meticilina y nosotros nos interesa llegar a tratar esa cepa con clindamicina. ¿Cómo puedo saber yo si sirve? ¿Me basta comprobar un disco de clinda y ver que es sensible? No, lamentablemente no porque se sabe que la resistencia a las lincosamidas como la clindamicina puede asociarse a distintos fenotipos de resistencia con la de los macrólidos. Y hay un tipo de resistencia que se llama del tipo MLS que podemos llegar a evidenciar y que nos puede llegar a decir si es factible tratar a ese paciente con la clindamicina. lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos tener cepas que sean resistentes a eritromicina y aclindamicina cepas que sean resistentes a eritromicina y sensibles a aclindamicina y dentro de estas vamos a tener dos tipos unas que nos evidencian una resistencia constitutiva de expresión inducible que es la que a nosotros más nos interesa tratar de evidenciar y otra que es la debida una resistencia mediada por una bomba de expulsión que solo saca de la bacteria los macrólidos y que no tiene ninguna influencia sobre las lincosamidas. Para evidenciar esto hacemos una prueba que se llama D-Test que consiste en enfrentar un disco de un macrólido con el de la lincosamida. Generalmente se suelen enfrentar eritro y clinda. Cuando la clindamicina va a presentar la resistencia inducible constitutiva vamos a ver un achatamiento que forma una especie de letra D. Por eso se llama D-Test positivo. Cuando yo veo este achatamiento al colocar juntos eritro y clinda por más que si yo digo mido este diámetro mido el diámetro y la clinda sería sensible el hecho de que me muestre que tiene este achatamiento indica que presenta ese mecanismo de resistencia y va a terminar siendo resistente a la clindamicina. Siempre que yo vea un D-Test positivo no puedo informar a la cepa como sensible a clindamicina. En cambio si lo que veo es esto de acá al lado que tengo un buen halo de clinda y resistencia a nitromicina acá sí la clinda se puede dar porque no está el mecanismo de resistencia que tiene es el debido al de la bomba de expulsión y no se va a ver afectada la clindamicina sino solo los macrólidos. Tanto este como el de la blé que expliqué anteriormente se pueden detectar por los métodos automatizados disponibles. Cuando veamos el taller que hay les vamos a mostrar ejemplos de cómo es que en el informe ya el equipo prueba de la misma manera que lo probamos en la placa pero enfrentando concentraciones distintas el hecho de que exista esta resistencia. Yo les estuve mostrando todos estos ejemplos con discos de antibióticos haciendo las inducciones y viendo la presencia o ausencia de un mecanismo de resistencia enfrentando discos de antibióticos. Pero tenemos que saber que no siempre es útil probar discos de antibióticos porque hay en algunos casos y principalmente esto se da en cocos gram-positivos hay otros también con gram-negativos pero bueno ahora el ejemplo lo voy a dar con los cocos en los cuales sí o sí necesitamos hacer las detecciones de las concentraciones inhibitorias mínimas para saber si la cepa es o no sencilla. El ejemplo típico y de siempre y de hace mucho tiempo era que cuando hacíamos los antibióticos por difusión no podíamos detectar los mecanismos de resistencia a vancomicina en los enterococos de tipo gallinarum claselicaceniflavus por lo cual en esos imperaba que hiciéramos y teníamos ese aislamiento la detección de la sim unos años después pasó lo mismo con la resistencia a banco la sensibilidad a banco de los cocos granpositivos tipo estáfilo no era no se permitía y es más en las tablas del CLSI y del EUCAS ya no venía el punto de corte para hacer para saber si la cepa era sensible o resistente a la vancomicina en estos casos sí o sí es necesario realizar la sim o como expliqué al principio que eran algunas de las técnicas adjuvantes que se podían hacer hacer placas selectivas suplementadas con el antibiótico con vancomicina y ver la detección obviamente que lo ideal sería poder realizar una detección genotípica de los genes BAN por alguna técnica de PCR que va a ser mucho más precisa pero en una aproximación y más disponible en cualquier laboratorio es la posibilidad de detectar la resistencia a vancomicina usando los métodos de ITEST que es una forma similar a un disco pero con una tira con un gradiente de concentraciones de antibióticos que se realiza en una placa y de un día para el otro nosotros podemos saber el valor de la sim a vancomicina los métodos automatizados ya de por sí como les dije al principio dan la sim de todos los antibióticos que se prueban según sea el tipo de tarjeta para cocos gran positivos para vacilos gran buena ahora las carvapenemasa que son las que nos hacen doler la cabeza a todos tanto a nosotros en el laboratorio como al médico tratante cuando nosotros le decimos que probablemente tenemos una carvapenemasa ¿se pueden llegar a sospechar? sí, se pueden llegar a sospechar y las podemos llegar a confirmar también por ejemplo podemos tener tanto una carvapenemasa del tipo metalometalactamasa o podemos tener una carvapenemasa del tipo KPC el primer ejemplo que es la metalometalactamasa que por ejemplo la podemos ver en una pseudomonas eruginosas o también en las esquelichia coli cuando tenemos las del tipo NDM lo que vamos a ver es que tenemos disminución en los halos de los carvapenems o si lo vemos desde el punto de vista de las imes aumento de las imes lo que también conservan las cepas que son del tipo metalometalactamasa es actividad hidrolítica frente al astronam y algo muy importante es la posibilidad de realizar la sinergia para comprobar qué tipo de carvapenemasa es en caso de que sea una metalometalactamasa podemos detectarla usando un disco de ETA y en caso de que sea del tipo KPC usando un disco de ácido grónico son esos discos en marcadores o antibióticos en marcadores sustancias en marcadores que inhiben y que van a permitir que yo me dé cuenta si el microorganismo tiene o no algún mecanismo de resistencia nosotros vamos a aprovechar entonces por ejemplo en este caso una metalometalactamasa acá no está en el antibiograma pero debería haber un disquito de Astronam con un lindo alito o sea porque Astronam debería dar sensible créanme que este da más sensible y enfrentamos el carvapenem dos de los carvapenem siempre conviene probar más de uno al ETA y se ve algo similar al efecto huevo que veíamos en las betalactamasa el ETA es un agente quelante que va a hacer que la enzima la metal o betalactamasa que necesita metal para actuar no puede actuar porque el metal se lo va a retener el ETA entonces si la enzima no puede actuar el imipenem si puede inhibir el crecimiento bacteriano y vamos a ver un aumento del halo o sea el antibiótico va a actuar cuando tiene la carvapenemasa el imipenem se lisa no actúa los halos son más chicos cuando le agrego ETA que me inhibe a la carvapenemasa el imipenem puede actuar y aumenta el halo las KPC por otro lado si yo pongo astronam me van a dar resistentes y no se van a ver inhibidas por el ETA sino por el ácido borónico lo que suele usarse cuando uno desconoce qué tipo de resistencia es se ponen los dos carvapenems arriba el ETA y abajo el borónico para tratar de comprobar qué mecanismo tiene otra forma de pensar de que tenemos una KPC aparte de la disminución del halo es cuando tenemos resistencia marcada en ERTAPENEM por ejemplo e intermedimipenem y meropenem esta placa no es de las más lindas está muy pasado el inoculo está muy muy crecida pero tiene ERTAPENEM una resistencia marcada esta es prácticamente chico el halo y los otros serían intermedimipenem nosotros vamos a usar en el laboratorio para detectarlo el tipo de método fenotípico ¿cuál es el fenotípico? el que expliqué recién el agregado del borónico por métodos de difusión en agar dilución en caldo dilución en agar o los mismos automatizados y métodos genotípicos los métodos genotípicos nos van a permitir caracterizar finamente qué carvapenem tenemos y en algunos casos ya Darío algo les debe haber explicado por ejemplo cuando les habló de las enzimas del tipo GES que necesitamos saber cuál es la que tenemos cuál está dando vuelta para ver cómo está actuando a nivel local yo les dije que el Instituto Malbrana nosotros nos daba los lineamientos sobre cómo determinar las resistencias o cómo detectar los mecanismos y les voy a mostrar algunas de las placas que ellos nos dan para que nosotros hagamos las pruebas que ahora voy a pasar a explicar algunas acá están algunas de las que ya les expliqué el ETA el ácido borónico y los discos de antibióticos o los valores según técnicas automatizadas que nos deberían hacer sospechar que tenemos estamos en presencia de algún tipo de carvapenemasa fíjense que algunas es necesario que las remitamos al Instituto Nacional para la caracterización final porque con las técnicas que poseemos nosotros no podemos hacerlo esta es del 2016 es la última que está vigente pero se actualizan permanentemente esta es para enterobacterias esto es para cinetobacter también con la misma según lo que es más frecuente para una u otra bacteria y esto es para pseudomonas acá están las G a las cuales le hice mención anteriormente o sea fíjense que no es algo sencillo que hay que saber correctamente qué microorganismo es porque la técnica que vamos a usar en cada uno difiere según el microorganismo y que tengo que tener en cuenta qué tipo de método es el que estoy usando si un automatizado fíjense que hay automatizados por ejemplo el Fénix acá tengo que tener dos criterios y en el Bytex 3 para poder entrar en el algoritmo de diagnóstico de qué voy a usar para confirmar ese mecanismo de resistencia que estoy tratando de probar esto sería lo que nosotros tenemos que hacer ¿cómo lo hacemos? bueno lo primero que hacemos la mayoría de los laboratorios es ver cómo se comporta la resistencia frente a la cefalosporina de tercera y de cuarta y al astrionam y comprobar si existe en el antibiograma sinergia con ácido borónico esto es una técnica práctica es la primera que implementamos el ácido borónico se usaba antiguamente para detectar otro mecanismo de resistencia que no se los explico ahora para no generar más conflicto pero que sepan que son cosas que se van probando porque ya se habían usado previamente y se sabe que cuando hay sinergia positiva con borónico estamos en presencia de una KPC que es lo que se ve acá el fundamento es el mismo que el tanto del hablé en los que expliqué anteriormente o del esta el borónico inhibe entonces se expresa el antibiótico puede actuar y aumenta el halo cuando la KPC es negativa no tenemos ninguna inducción a veces es necesario saber que si quedan muy alejadas podemos no evidenciar el mecanismo y antes de informarlo como que no lo posee debemos acercar más los discos para ver si no detectamos el mecanismo de resistencia esa es una de las maneras de detectar la KPC existen otras otras técnicas confirmatorias que se usaron anteriormente y que se siguen usando con algunas modificaciones una técnica una forma de hacerlo era usar la técnica de Hodge la técnica de Hodge consistía en hisopar en una placa una cepa de Escherichia coli que era sensible al Carvapenem y colocar el Carvapenem en el medio como la cepa era sensible y yo estriar las cepas incógnitas en las cuales quería comprobar si había o no Carvapenemasa si las cepas que yo ponía tenían Carvapenemasa lo que me iba a pasar era que el Imipenem se iba a alisar entonces la bacteria iba a crecer la coli porque ahora el Imipenem no me la iba a matar porque la cepa tenía Carvapenemasa me la estaba inhibiendo era un método sencillo y permitía detectar en una misma placa varias cepas que podían llegar a tener o no sin usar tanto grónico era una sola técnica ponía solo un disco de Imipenem en una placa y hacía estrías perpendiculares con mis cepas incógnitas pero resulta que las cepas que son KPC positivas se veían bárbaros las que son KPC negativas también ¿por qué? porque era negativa el Imipenem actuaba me mataba tanto mi bacteria incógnita como a la Escherichia coli pero haciéndolo se vio que la sensibilidad y la especificidad no era completa era cercana al 90% no era mala pero era cercana al 90% ¿por qué? porque había otros mecanismos que podían llegar a tener las bacterias y que presentaban el mismo aspecto en el test de Hodge uno de ellos era la combinación de mecanismos CTX-M más impermeabilidad o sea una cefotaximasa más impermeabilidad o la presencia de AMSE más impermeabilidad ¿qué les muestro con esto? que a veces es necesario hacer una técnica más porque por ahí con un solo mecanismo o sea por ejemplo que yo vea que hay disminución del halo de carvapenem o aumento de la SIM no me quiere decir que hay una KPC puede haber otros mecanismos que enmascaran y que epidemiológicamente son distintos y me hacen confundir entonces yo al momento de hacer el antibiograma no solo tengo que ver que es resistente sino que tratar de probar que ese mecanismo está esta técnica de Hodge sufrió una modificación para mejorar las carvapenemazas las de tipo NDM principalmente y algunas de las otras ¿qué hace esta técnica en sí? es la misma técnica lo que pasa es que emplea la detección de un detergente el tritón que me va a permitir separar a las enzimas del tipo NDM que son lipoproteínas ancladas a la membrana externa de los bacilos gram negativos para que yo la pueda detectar por este método lo que hacemos es hacer el mismo método pero en la placa de ágar donde yo estoy hisopando la escherichia coli previamente colocar tritón dejar que actúe hisopar y así poder detectar a las enzimas del tipo NDM que me daban falsos negativos con el test de Hodge con la técnica de tritón lo que no puedo solucionar con esta técnica son los falsos positivos que tengo PONAMC y OCTXM o sea lo que era la combinación de mecanismo AMC más impermeabilidad CTXM más impermeabilidad fíjense que acá cuando le agrega el tritón los que acá daban negativos que eran estos se vuelve a formar el trébol por la presencia de o sea por el que actúa verdaderamente el tritón libera las enzimas la enzima esa actúa entonces ¿cómo se comporta? como resistente la bacteria la coli que era sensible pasa a ser resistente porque la cepa incógnita que yo estoy poniendo tiene el mecanismo de resistencia o sea lo que yo no voy a lograr reducir con esta técnica es los falsos positivos o sea tenemos que seguir probando cosas no me basta con la inducción del borónico la realización del del tritón o del Hodge en realidad lo que se hace ya no se hace más Hodge se hace tritón ahora todo esto que yo les expliqué es esperando que los microorganismos crezcan pero nosotros para atender a nuestro paciente podemos esperar que los microorganismos crezcan o sea las primeras 24 horas yo veo que tiene la resistencia disminuida a los carbapenemes a las otras 24 horas les hago las pruebas puedo esperar esas 48 horas o incluso a veces más porque no viene un fin de semana en el medio pasa algo no la verdad que no nosotros lo que necesitamos son métodos rápidos y hay formas de hacer métodos rápidos el Instituto Malbran nos demostró la factibilidad de realizar que está al alcance de todos una detección rápida de carbapenemasas en forma directa desde las placas de cultivo no lleva más de dos horas en realidad para detectar las KPC el tiempo de espera es de dos a treinta minutos para detectar las enzimas de tipo BIM o SPM entre treinta minutos y una hora y para las que son de tipo OXA y NDM que no es tan eficiente entre una o dos horas según Pires es el primero que lo realizó y Pasteran es el del Instituto Malbran y la verdad obtuvieron buena correlación excepto con las OXA del tipo ciento sesenta y tres y dos cuarenta y siete que son las que están presentes en Argentina que presentaba un veinte por ciento y la especificidad para no productores la verdad muy buena no llegó a las cien de PILES pero llegó a ser noventa y nueve lo que ellos demostraron fue que la eficiencia final del método va a depender en realidad de la prevalencia local que tengamos de microorganismos la técnica consiste en colocar en un medio con un un indicador el azul de bromotimol a un pH determinado una una anzada de la bacteria y que tiene previamente colocado el antimicrobiano en realidad el carbapel si la cepa posee alguna de estas enzimas KPC oxa o metal o beta lactamasa inmediatamente o sea antes de los 30 minutos en la KPC o hasta las 2 horas en las otras el medio va a pasar de color azul a color amarillo y nos va a detectar rápidamente que esa cepa tiene alguno por el tiempo podemos llegar a suponer cual alguno de las carbapenemases esta detección nos dice que si me da positivo la cepa esta que yo tengo es productora de carbapenemasa pero en los lugares donde existe una alta prevalencia de las que dan negativo como la oxa 48 o la 48 like el que me dé negativo no me va a descartar la posibilidad de que tenga una carbapenemasa existe otra técnica similar que lo que cambia que la usan fue explicada por Nordman que tiene el mismo fundamento lo que cambia es el indicador el indicador de rojo menor pero bueno tienen que saber que para hacer esta técnica no es o sea es sencilla pero para preparar el reactivo necesitamos determinados implementos que no todos los laboratorios tienen como un pH metro los colorantes entonces es rápida pero no todos la pueden realizar está cada vez más difundida son más los laboratorios que lo están implementando pero podemos tenemos que saber que no no todos la tienen hay otra técnica también rápida que se llama SIM pero no es concentración inhibitoria mínima sino que es una inhibición de los carbapenem que en una técnica muy sencilla en un caldo se coloca un inoculo de la bacteria que estamos estudiando se le agrega un disquito del carbapenem que quiero probar eso se deja se deja ocho horas y después el disco se saca se coloca en una placa y se deja crecer y se ve si hay o no formación de halo de inhibición la cepa que hizo es la misma de Hodge una kerica coli sensible a todo o sea sensible al carbapenem que estoy poniendo si cuando lo mezclé con mi cepa incógnita ese disco la cepa tenía una carbapenemasa ese disco se va a quedar sin carbapenem entonces cuando lo ponga en la placa lo que va a hacer es que la bacteria se va a presentar la coli como resistente porque no tiene carbapenem la bacteria no se va a inhibir va a crecer tranquilamente cuando no tenga carbapenemasa vamos a ver el crecimiento alrededor del imipenem va a actuar el imipenem se va a quedar en el disquito no se va a hidrolizar va a actuar sobre la kerica coli y voy a ver el halo de inhibición es en algunos lugares esta técnica se implementa y la verdad da buenos resultados igual no es tan rápida como es el lugar para el que tiene plata hay varias técnicas en mercados comerciales que permiten detectar estos tienen el mismo fundamento que el Blue Carva se llaman Rapid Carva Rapid Blue Carve Screen tienen varios nombres demora más o menos la misma cantidad de tiempo que demora un Blue Carva pero el costo es mucho más elevado pero a veces uno tendría que contemplar si no hay disponibilidad y voy a evitar días de internación del paciente invertir y usarlo racionalmente puede ser muy útil para saber que si tengo o no una Carva y los mejores que son los más los últimos que han salido son métodos inmunocromatográficos que dan en muy corto tiempo la presencia como si fuera un EVATES de ya sea en realidad vienen tríos distintas oxas y KPC o distintas oxas y NDM que por una rayita en el lugar donde está por ejemplo KPC u oxa 46 u oxa 48 u oxa 163 nos detectan si tenemos o no esa enzima son caras no se lo aconsejo que se lo hagan a todos los pacientes pero en algunos momentos cuando por ahí el glucarbo no anda bien o no no tienen rápido y quieren saber qué tipo de mecanismo de resistencia está presente es muy útil para hacer ¿Cuándo vamos a implementar esta retención rápida de Carva Penemasa por este tipo de métodos? Generalmente en los vacilos gram-negativos que nosotros aislemos de muestras importantes hemos cultivo líquidos de funciones estériles heridas quirúrgicas muestras respiratorias tomadas adecuadamente o sea muestras representativas porque sabemos que la mortalidad en infecciones graves es muy elevada entre el 25 y el 65% y si el tratamiento inicial es inadecuado ya sea en dosis o forma de administración inadecuada de Carva Penem o dado en monoterapia o dosis inadecuadas de colistina o falta de dosis de caro o sea todas cosas que implican el tratamiento del paciente son inadecuados vamos a tener una mortalidad más elevada entonces en estos casos críticos es cuando es importante que en el primer momento que sepamos que germen aislamos hacer la detección rápida ¿es en el único caso? no, no es en el único caso si estamos en una institución en la cual estamos teniendo un brote de KPC el hecho de aislar un vacilogramo negativo en estas muestras significativas va a ser que a todas le hagamos la detección de Blue Carva porque nos vamos a adelantar en la posibilidad de separar a los pacientes los que son KPC de los que no los son entonces esto siempre hay que hablarlo con el laboratorio de microbiología y establecer cuando consideramos que es necesario hacer o no estos tipos de detecciones rápidas y hacer la inversión en invertir el tiempo o el costo según el tipo que contemos para hacer las detecciones esta diapositiva es vieja no es de las últimas del Marbrán pero siempre la pongo porque me gusta que veamos que esto es algo lo hacen como que están en construcción las tablas y esto es realmente así porque siempre hay mecanismos nuevos que surgen siempre hay técnicas nuevas de detección que surgen entonces tenemos que estar actualizados y en permanente contacto con quienes nos brindan esta información para tratar de implementar la mejor metodología de sospecha o diagnóstico como quieran llamarle de la presencia de un mecanismo de resistencia entonces la pongo desde que la vi la primera vez me gusta ponerla para que vean que estamos trabajando en esto siempre se trata de ver algo nuevo para implementar ahora a mí me basta con saber nada más si hay sinergia entre antibióticos o entre antibióticos y inhibidores para ver que hay un mecanismo de resistencia presente e informar que existe ese mecanismo o sea solo eso me importa a mí del antibiótico no la verdad que no que no es lo único yo necesito saber el valor de la sim en muchos casos ya se los expliqué que los enterococos era importante y en los estáfilos también que se hacía determinación de sim y no solo es necesario hacer determinación de sim sino saber qué valor es porque se vio que en varios casos hay múltiples publicaciones puse algunas viejas hay nuevas también que lo siguen reafirmando pero ya desde hace rato que se ve que hay una relación inversa entre la sim de bancomicina y la eficacia de tratamiento ya sea con banco o con teicón planilla se vio que a medida que la sim de banco aumentaba y se acercaba según la técnica para determinar sim que usemos y test o método automatizado a 1,5 o a 2 había un aumento de la falla terapéutica aunque la cepa seguía perteneciendo a la categoría sensible dada por el CLSI o el EUCA en cepas con cimes a banco menores de un microgramo por mililitro el éxito de tratamiento era del 48% mientras que cuando la sim a banco era mayor a un microgramo por mililitro el éxito de tratamiento era del 17% y en varios trabajos se postula que el hecho de tener una sima banco mayor que 2 es un predictor de pobre respuesta a la terapia con banco micina en esos casos está en la guía también del ILSA de infecciones por cocos gran positivos es necesario hacer otro tratamiento no tratamiento con banco micina hay el click al infectious disease en el año 2012 se publicó un review un meta análisis donde vieron que había no solo se revisaron 48 estudios y 22 fueron incluidos en este meta análisis vieron que no solo aumentaba la mortalidad las simes de banco mayores que 1,5 sino que también habían fallas de tratamiento y fue más importante esta esta falla de tratamiento en pacientes que tenían bacterimia por esta filo de los que no la tenían así que es importante en este tipo de infecciones tener en cuenta qué valor de simes estamos teniendo ahora los dos ejemplos que yo les di eran de aureum metierre pero también aguado en España vio que pacientes con bacterimias por aureum meties con simes a banco mayores a 1,5 tenían mayor riesgo de bacterimia y mayor mortalidad atribuida con lo cual vieron que había respuesta inadecuada tanto al tratamiento con los glucopeptios o sea con la vancomicina como con los vectalactámicos y que en realidad el valor de sim al tabanco lo tomaban como un marcador de patogenicidad entonces es muy importante que no solo que hagamos la sim sino que conozcamos el valor y no lo voy a hablar ahora pero siempre hay que tener en cuenta que ese valor de sim también tiene que estar en correlación con la bancocinemia que tiene ese paciente para poder aplicar supongo que esta clase ya la habrán tenido o la van a tener los valores de farmacocinética y farmacodinamia adecuados para lograr un tratamiento adecuado de este tipo de pacientes en algunos casos también necesitamos saber la sim para implementar tratamientos combinados y el ejemplo típico es el de la utilización de más de un carbapenem para el tratamiento combinado de una cepa que tiene KPC nosotros vemos según las interpretaciones del CLSI o del EUCAS que cómo se comporta como sería según la sim de meropenem la cepa como sería considerada sensible intermedio resistente pero ya desde hace desde el 2014 y con modificaciones en el 2017 se vio que existía la posibilidad de hacer utilizar carbapenem que tienen valores de sim que se podrían considerar resistentes o intermedios aptos para tratamiento combinado con otro carbapenem y con otros antibióticos para estos pacientes en los cuales casi no existen posibilidades diagnósticas entonces en esos casos es importante que sepamos qué valores de sim tiene y no sólo saber es resistente o tiene una carbapenem les vuelvo a decir lo que había dicho al principio cuando les hablé de los ECOF y de los puntos de corte del CLSI y el EUCAS que los puntos de corte actuales no se diseñaron para definir tratamientos sinergios ni contemplan también las posibilidades de infusión diferentes que es algo muy importante a tener en cuenta al momento de tratar nuestros pacientes la lectura interpretada entonces y ya en modo de resumen y para finalizar pero les reitero en la clase en el taller podemos ver más ejemplos tiene limitaciones en muchos casos la existencia simultánea además de un mecanismo de resistencia nos va a impedir que podamos detectar la presencia de otro que por ahí sería mucho más importante nos pueden mostrar a uno del ejemplo que les di ya se los di con la clase el AMSE y la impermeabilidad que pueden simular una carvapenemasa y también el hecho de que existan mecanismos de resistencia intrínsecos que mascaran a otro que la bacteria adquirió y que puede conllevar otro gen de resistencia a otro antibiótico que el mecanismo intrínseco no posee eso es lo más peligroso porque yo me voy a quedar tranquila con que esa resistencia que estoy viendo es la intrínseca de la bacteria pero en realidad tiene la intrínseca y tiene una más que adquirió que trae aparejada otra resistencia en estos casos cuando tenemos este tipo de limitaciones lo más útil es usar los métodos moléculares y como conclusión el objetivo principal de hacer todo este estudio y probar todas las cosas que probamos es evitar el fracaso terapéutico pudiendo adelantarnos y detectando los mecanismos de resistencia que podamos realizar un uso correcto tanto dirigido como empírico de los antimicrobianos hacer un mejor control de las resistencias al poder anticipar los mecanismos que están presentes o sea no dar al paciente un tratamiento que sabemos que va a fallar porque la bacteria se va a hacer resistente y poder predecir fallas terapéuticas a partir de la aplicación de valores de PKPD el ejemplo que les di con la banco y la banco sinemia que necesitamos saber y conocer cuando es necesario los valores de la CIP bueno muchas gracias por su atención espero que les haya sido útil la clase que no se las haya complicado más de lo que ya habían entendido y nos vemos en el taller para tratar de sacar las cosas y nos vemos en el taller